Para el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, si el gobierno construye buenas carreteras en la región, es posible que se haga una concesión en los peajes al estilo Ecuador. El mandatario seccional dijo que así está acordado. Que se dé como en Ecuador, extraordinarias vías y unos peajes de un dólar. Y eso pues es soportable, incluso llegando aquí desde 80 centavos de dólar. Entonces uno dice, bueno, esto sí es coherente, pagar por unas extraordinarias vías. Entonces eso queremos que ocurra también en nuestro país. Esa es la posición que nosotros queremos. Buenas vías y que haya la posibilidad de unos peajes que sean asequibles para la ciudadanía. Pero no tenemos eso hoy en todo el país. Así es que viene un debate y en el debate la posición de la gobernación será una. Intentemos que sea como en Ecuador. ¿Cómo hacemos y empecemos a motivar ese debate? Buenas vías y unos peajes a unos precios considerables. Aseguró el jefe de la administración departamental, sin embargo, que a pesar que es un estudio y recalcó que mientras no haya buenas vías en el departamento, será muy difícil que la comunidad apoye la colocación de nuevos peajes. La lógica es que haya unas buenas vías de acceso para todos en el departamento y en el país y que sean unos precios asequibles los de los peajes. Si puede darse esto en Ecuador, pues que sea un ejemplo también para nuestro país. Gracias.